Perfecto, tomamos contacto ahora con Nathalie Villalobos, nuestra colega periodista quien está ahí en imágenes ya para contarnos detalles de una actividad muy importante en materia de género. Nathalie Villalobos, cuéntanos. Sí, ¿cómo estás? ¿Estás así como hoy? Buenas tardes. Sí, claro. Se trata de una temática que había estado hace bastante tiempo en discusión porque se hacía necesario justamente efectuar distintos protocolos para todo lo que tiene que ver con los distintos tipos de acoso, maltrato, discriminación, pero enfocados en la disciplina deportiva, en el deporte. Esto sí se había anunciado a nivel nacional ya en febrero, sin embargo no había tenido bajada regional y es por eso que durante esta jornada las autoridades ligadas a la cartera del deporte también de la mujer hicieron entonces esta bajada informativa lo que respecta a este protocolo que se enfoca principalmente en la prevención y también en la sanción, como yo ya lo señalaba, de todas las conductas que entonces se tienen que ver con acoso, con maltrato, con discriminación, no solamente enfocada en las mujeres sino que en todos los deportistas. Así es falta precisamente llevar a cabo un protocolo de esta índole para poner la base para entonces poder realizar distintos tipos de denuncia. Esta es una actividad que se llevó a cabo detrás de la intendencia regional y precisamente los invito ya a que revisemos la primera declaración que obtuvimos durante esta jornada en la explicación y que entregó el mismo Seremi de Deporte Marco Loyola. Hoy día nosotros venimos a firmar este protocolo a nivel regional que permite garantizar que tanto hombres como mujeres puedan acceder equitativamente a las actividades deportivas. Hoy día queremos más participación de las mujeres, mucha más y este protocolo viene a confirmar eso, a que tengamos equilibrio, a que efectivamente podamos buscar y sancionar, pero lo más importante hoy día es que podamos prevenir las conductas abusivas dentro de la práctica deportiva. Claro, sin duda es una invitación a que más mujeres se sumen entonces a las disciplinas deportivas y que se sumen a hacer deportes sin el temor de que puedan verse expuestas quizás a un acoso o a un maltrato simplemente por el hecho de ser mujeres. Hay muchas situaciones y muchas conductas que han sido normalizadas, eso es precisamente lo que se busca evitar, por eso se habla de esta labor que es prioritaria y que tiene que ver con la prevención de este tipo de delitos, de este tipo de conductas. Ahora preguntamos efectivamente el tema de cifras y que hay muchas denuncias en esta área del deporte, sin embargo no se tiene un estudio todavía, pero si las autoridades hablan de cifras negras, es por eso que se hace necesario este protocolo que va entonces a estar en construcciones, se está también juntando a distintas personas, principalmente mujeres, para poder elaborar entonces todo este protocolo y por supuesto que se hace un llamado a todas las personas a que se atrevan a denunciar. Pasemos precisamente a que usted entonces, así que fue lo que nos comentó también la seremia de la mujer Marisa Barro al respecto. Hay conductas que desde siempre han estado normalizadas, pero no es que no ocurran, probablemente hace algunos años atrás no se conocían, había una cifra negra, afortunadamente las nuevas generaciones sí están denunciando, las mujeres sí se están atreviendo a denunciar, así lo señala la encuesta creada por la Subsecretaría de Prevención del Delito, hicimos la bajada hace algunos días en la región acá del Bío Bío, y efectivamente entre los 19 y los 25 años es el rango etario en donde más las mujeres se atreven a denunciar. Están hoy más que nunca reconociendo, verbalizando y por supuesto denunciando la denuncia. Claro, ahí teníamos entonces un poco de cifras que ella entregaba el rango etario de las personas que se atreven justamente ahora a denunciar. Con este protocolo ya establecido, obviamente esto va a ser un poco más fácil para que se atrevan entonces a denunciar o a prevenir, como ya lo señalábamos, que es el espíritu precisamente de este protocolo para poder evitar este tipo de conductas, Francisco. A ver, ¿qué situaciones podríamos ver acá que pudiesen ser acosos y que siempre han existido? A ver, me imagino, no sé, una clase de instrucción, de kickboxing, no sé, de cualquier otro, el instructor con una dama, tú sabes que eso genera mucho contacto físico, alguna deportista puede sentirse intimidada, alguna mirada rara, qué sé yo, ¿por ahí va la cosa, Nati? Sí, exacto, tiene que ver con, bueno, respetar el espacio, no solamente de mujeres, estamos hablando, ¿no?, de abusos o acosos que los hombres también han sido víctimas. Sí, importante lo que tú dices, para todos. Sí, claro, es para todos. Tiene que ver entonces con esta invasión al espacio privado, estas tocaciones que quizás no siempre deben aceptarse, los maltratos también psicológicos, recordemos que cuando se practican disciplinas que son muy duras, que requieren entrenamientos, también bastante constantes, por ahí el trato tampoco es lo que se espera. Entonces eso también es una conducta, recordemos que no todo es abuso sexual, puede ser también otro tipo de abuso, y eso es precisamente lo que también se busca prevenir. Exactamente, y es importante lo que dijo Natali, porque acá una víctima de acoso puede ser un hombre y una mujer, lo que pasa es que cotidianamente se escuchan más denuncias de mujeres, pero no por eso no se da la situación al revés, y ahí un hombre puede tener un poquito de vergüenza, Nati, de denunciar una cosa así, puede generar la burla de sus amigos, qué sé yo, pero hay que hacerlo, o sea, hay un cambio cultural. Sí, justamente, o sea, el llamado precisamente es para todos a denunciar este tipo de conductas, a no normalizarlas, los tratos se tienen que ser igualitarios, ¿no?, para todos, claro, es cierto, hay una sensación de vergüenza por parte del hombre de poder denunciar este tipo de acoso, pero es una realidad, hay que normalizarla, hay que atreverse, y es que es por eso, entonces, que se ha llevado a cabo este protocolo, que es sumamente necesario, no solamente para la rama del deporte, sino que hay que aplicarlo, sin duda, en todas las otras disciplinas. Pero hoy, entonces, nos enfocamos en esta área. Sí, evidentemente, una mujer puede ser víctima de acoso, de abuso de parte de un hombre, un hombre puede ser víctima de una mujer, un hombre puede acosar a un hombre, y una mujer a una mujer, si acá es igual. Yo creo que nos falta mucho por avanzar, Nati. Fíjate que una mirada extraña ya puede ser incómoda un acoso. Por lo tanto, eso de que, fíjate lo que voy a decir, pero mucha gente me ha dicho eso, cuando son estudiantes y están en colegios públicos, sobre todo, los niños después de educación física se bañan todos, y las duchas están ahí, compartidas, y por lo tanto tú no tienes la privacidad de tu desnudez. Y yo creo que eso tiene que ir cambiando, porque no por ser hombre y estar rodeado de 10 hombres más me voy a querer bañar en un mismo lugar con ellos, mirando. Y con las mujeres pasa lo mismo. Ojo con eso, yo creo que cambio cultural involucra todo. Cambio en actitudes, en la justicia, en las denuncias, en la infraestructura deportiva, en todo. No sé si coincides. Sí, sí, completamente. Completamente. Ahora sí, hay ciertas cosas que son bastante subjetivas, como lo decías tú, una mirada, hay una persona que se puede sentir incómoda, otra persona no se va a sentir incómoda con eso. Pero es por eso que se requieren precisamente de estos protocolos, de este cambio de mentalidad, y también que nos empecemos a respetar sin duda a todos como corresponde, ¿no? Totalmente. Mira, Nathalie, para ir terminando, este martes 10 de noviembre, acá tenemos un Twitter de la Dirección de Equidad de Género de la Universidad de Concepción, este martes 10 de noviembre de 2020 fue publicada en el diario oficial, la ley número 21.282, que declara el 19 de diciembre como el día nacional contra el femicidio en Chile. Y ahí está el detalle o parte de la publicación en el diario oficial, Nathalie. Sí, justamente es una noticia súper importante, cerrando este espacio te lo iba a comentar, ya entonces queda establecido, se luchó por harto tiempo precisamente, ¿no?, para poder determinar este tipo de delito que fuera considerado por la cantidad de femicidios que hemos tenido en nuestro país, no es menor y entonces se hacía necesario, ¿no?, poder marcar precisamente este día que ha afectado a un montón de mujeres en nuestro país. Muchas gracias, Nathalie. Nos contactamos nuevamente más adelante con otra información. Bueno, Francisco, que estés muy bien. Adiós.